muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estoy acompañado aquí tengo al chucky cicatrizado y aquí tengo el chucky good guy normal y bueno chiqui que tiene que estar en todos lados se mete en todos los sitios bueno hoy es un vídeo que va a ir sobre teorías y la sinopsis de la nueva película cult of chucky además quiero usar este vídeo para desmentir a algunos canales o algunas webs que están lanzando noticias falsas sobre la película para ganar visitas y como eso vemos que a mucho pues vamos a decir la verdad y lo que hay de verdad sobre esta séptima entrega comenzamos pues vamos a comenzar ya este vídeo y lo primero que voy a hacer es desmentir algunas de las noticias que han salido que mucha gente ha dado por oficial o por real cuando es totalmente mentira por el simple hecho de ganar likes o ganar visitas con el título y ya está en este caso va a salir por aquí una imagen de fiona la protagonista de esta película y que fue protagonista de la anterior la maldición de chucky en esta imagen decían que ésta sería el nuevo aspecto de nika y esto es totalmente falso los fans de la saga y los que vieron anterior película saben que nika es paralítica así que por este lado ya se sabe que es falso pero otro lado es que mienten a la hora de dar información es decir decían que esta foto algunos han atrevido a decir que era un pase para hacer fotos oficiales de la película cosa que también sería mentira porque obviamente no van a sacar a la protagonista que es paralítica en una foto promocional de pie y de esta forma no además también decían que él había publicado don mancini con el hashtag cult of chucky cosa que también es mentira como veis en la foto fue subida por fiona la retituró don mancini y con el hashtag dear gentle esto es una serie en la que está participando fiona así que no tiene absolutamente nada que ver con la nueva película además el anuncio de la nueva película fue después de que se subiera esta foto así que totalmente falso personalmente a mi estas cosas vemos que a mucho tengo una página en facebook llamada el blog de chucky con más de 13 mil personas siguiéndola y vemos que a muchísimo tener que ser yo el malo el que cuando vienen preguntándome o vienen diciéndome contentos ha salido esta imagen de chucky no sé qué y tener que decir no esto es falso es mentira no sé qué quedo yo como el malo por desmentir las cosas pero es que me busquen mucho que se inventen ya no sólo de esta saga sino de todas pero en este caso me toca a mí personalmente por por llevar esa página en facebook dejando de lado esto vamos ahora con la sinopsis de la película la película se estrenará en halloween de este año por lo menos en eeuu no hay fecha para españa ni para latinoamérica entonces por ahora solamente en halloween en eeuu y el título es cult of chucky que vendría a ser traducido como el culto de chucky un título bastante extraño ya que esperábamos que fuera la venganza de chucky porque la sinopsis también explica eso pero bueno veremos cuál es el culto de chucky una vez veamos la película en cuanto a la sinopsis esta película transcurre cuatro años después de la maldición de chucky justamente hace cuatro años o hará cuatro años el halloween del estreno del anterior así que cronológicamente va en la misma línea que en la vida real en estos cuatro años fiona haciendo de nika de nuevo está encerrada en un centro de asesinos dementes ya que haciendo terapia la han hecho creer que ella fue la que asesinó a su familia la anterior entrega y no un muñeco ella creyendo esto y el psicólogo que la trata en este caso creo que se llama doctor frank es el nombre que han elegido para este psicólogo introduce en terapia un nuevo elemento y este nuevo elemento resulta ser un muñeco y según la sinopsis tiene cara y sonrisa inocentes aquí ya viene una de mis teorías y es que creo que chucky necesitaría cambiar de cuerpo para infiltrarse en ese en ese centro y poder vengarse de nika lo que estaríamos en un retorno al good guy original el good guy de las tres primeras entregas y que tanto gusta a los fans de las entregas originales de este muñeco así que creo que olvidaremos a este chucky cicatrizado y volveremos a este chucky de aquí que es algo que queremos muchos porque ya bueno ver diferentes diseños del muñeco la verdad es que mola pero también un retorno a los orígenes también está muy chulo y el retorno de los orígenes también es en parte por andy que volverá a ayudar a nika porque porque tras incluirse este nuevo muñeco en terapia casualmente empiezan a sucederse unos asesinatos terribles en el centro y nika ya empieza a pensar que no es que ella esté loca sino que realmente un muñeco mató a su familia y un muñeco está matando a la gente en ese centro a partir de aquí andy aparece ayudará a nika y tiffany en teoría según la sinopsis también volverá para ayudar a su amado chucky en todo lo que le sea posible la sinopsis a priori está bastante interesante y como muchas teorías en fin pues eso volveremos al tema del good guy sabemos que alis volverá a la saga por lo tanto sabremos qué pasó con ella al final de la maldición de chucky y la gente espera retornos clásicos a esta entrega uno de los retornos más esperados sin duda es el de kyle la protagonista de la segunda entrega hermanastra de andy que por cierto volverá a ser interpretado por alex vincent que apareció en la primera y segunda entregas yo creo que ese regreso estaría muy bien también mucha gente quiere el regreso de da silva la novia de andy en la tercera entrega incluso el de tyler el chico al que chucky quiere transferir su alma en la tercera entrega veremos qué es lo que hay repito se estrenará en halloween nosotros desde el blog de chucky anunciaremos y pondremos todas las noticias reales que salgan y poco más que decir a esperar al estreno pacientemente ya hasta que llegamos hoy este ha sido el vídeo de teorías sinopsis y las verdades que hay sobre la séptima entrega de chucky muchas gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale like comparte y suscríbete adiós adiós